Garabagli, a quien es el subdirector de comisionados de fomento de la provincia. Así que vamos a saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, Javier. Bueno, queremos conocer un poco cómo está siendo este proceso que está iniciando para saber la opinión, conocer la opinión de vecinos y vecinas luego de lo que fue esta sanción en la legislatura. Así es. Viendo del proceso que vivimos en la legislatura tras la sanción de la declaración y la creación de la primera comuna de nuestra provincia, vamos siguiendo los pasos que establece la ley y que tiene que ver en esta última instancia con la consulta popular, que es parte justamente, ¿no es cierto?, de lo que establece la 2353, que es la ley que reglamenta el artículo 41 de nuestra constitución provincial. En esa instancia, y de acuerdo a los artículos preestablecidos, estamos trabajando junto a la justicia electoral, ¿no es cierto?, en la conformación de los padrones y también por primera vez en San Javier vamos a tener padrón de espero, que es una de las bondades que tiene la figura de la comuna, de alguna manera también viene a reconocer o darle derecho a aquellos vecinos que han vivido y residen en San Javier durante tanto tiempo y poder elegir de ellos autoridades locales, ¿no? Sí, bueno, un proceso que viene luego de muchos años y una demanda, ¿no?, de allí, de San Javier, poder llegar a esta instancia, pero también con algunos cambios, ¿no?, porque recordaba un poco que usted ha sido el iniciador de esto y en algún momento se planteó y también había un proyecto para que sea municipio, ¿no?, ahora están con el proceso de comuna, pero ¿cómo fue también ese cambio? Bueno, es cierto, hemos sido parte de los impulsos, pero no los iniciadores, en realidad tomamos la bandera de muchos vecinos que antes que nosotros bregaban por esta economía, en realidad, la comuna o el municipio según corresponda. Claro. Y bueno, en esta instancia y en esta búsqueda de consensos, en este punto que me tocó decidir la Comisión de Fomento en estos 10 años, estuvimos unificando criterios y hemos logrado esta voluntad política que la nobleza obliga, tenemos que reconocerlo, es el gobierno oficial quien nos escuchó y quien tomó la decisión política de avanzar al respecto, en darle a San Javier esta herramienta para dar este primer paso, ¿no?, la comuna, el reconocimiento constitucional de los que venían bregando en la comunidad durante tanto tiempo y que es un primer paso, sin duda que sí, no decimos que no, por supuesto, a la municipalización, seguramente será un proceso que se hará más adelante. Claro. Pero hoy la situación social, situación económica que atraviesa la provincia y la realidad que hoy tiene la dinámica de San Javier, creo que la figura de la comuna es la herramienta que necesite, que puede comenzar a desarrollar toda esta demanda que, como comentó, no se puede atendernos, ¿no? Claro, y usted recién mencionaba el tema de la importancia, ¿no?, de la autonomía y lo que esto significa para San Javier. Fundamentalmente es un salto de calidad. Estamos hablando de tener personalidad jurídica, que las comisiones de este momento, ustedes saben, son delegaciones del Poder Ejecutivo Provincial. Claro. Sí, más allá de que las autoridades sean electas por el voto popular, siguen siendo funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, de un ministro. Bueno, la comuna otorga esa autonomía financiera, política, esa autonomía de poder generar tus propias ordenanzas tarifarias, impositivas, el ordenamiento que se necesita para atender la comunidad en cuanto a lo edilicio, cromatológico, tránsito, bueno, un montón de cuestiones. La primera figura de comisión de fomento, decíamos, ya estaba agotada para esta población que hoy tiene San Javier, ¿no es cierto? La comuna va a otorgar todas estas herramientas para que San Javier comience a desarrollarse de una manera distinta, más organizada, empiece a empoderar sus otras instituciones y comience a tratar este camino de ordenamiento que también es un proceso, decimos, hasta adentro, que la comunidad también lo tiene que transitar y seguramente más adelante, cuando esto esté encaminado, cuando la población siga creciendo, que creemos que lo va a ser por todo el potencial que tiene San Javier, seguramente vendrán nuestras personas bregando por la municipalización, ¿por qué no? Y pensaba también en otras comisiones de fomento que tal vez puedan tomar esto como decíamos que va a ser la primer comuna de la provincia, como ser el precedente para otras comunidades que quieran seguir esos pasos y que estén en condiciones de hacerlo. Bueno, seguro que sí. Hoy nos toca a nosotros, como bien decís, ser los primeros en este proceso a nivel provincial, que por supuesto hay un pedido de nuestro ministro, de nuestro gobernador, justamente en hacer las cosas bien, por eso estamos respetando todos los tiempos que establece la ley, para la conformación de padrones, todo lo que tiene que ver con este llamado, hacerlo como lo hicimos con la ley, de una manera prolija, definir todo el proceso que fue la cuestión de égidos. Bueno, fue un trabajo realmente arduo, que va a ser justamente, bueno, y un puntapié seguramente para que otras comisiones de fomento puedan tener esta autonomía, bien lo decimos, de cara a los próximos años, porque hay muchas comisiones de fomento que están creciendo, que están teniendo un desarrollo distinto y por supuesto necesitan otras herramientas para seguir atendiendo a su población. Recién hablaba de la conformación de los padrones, ¿cuáles son los requisitos para estar, para poder participar de este plebiscito, para estar en los padrones? Bien, en el caso del padrón de extranjeros, deben tener 18 años cumplidos al momento de la fecha de la consulta popular, que será el 8 de septiembre, acreditar tres años de residencia en San Javier, con alguna documentación, puede ser algún tipo de sueldo, algún servicio, o un impuesto a su hombre, o alguna relación jurada también ante policía local. Esto para el padrón extranjero, y bueno, para el padrón nacional, ¿no es cierto?, los requisitos que todos conocemos, estar domiciliado en la localidad, ser mayor de edad, en el caso también de menores de 16 años, también por supuesto, perdón, mayor de 16 años también, serán incorporados hasta esa fecha, hasta el 8 de septiembre. Y bueno, estamos en este proceso de estos 30 días, que es el padrón provisorio, luego vendrá la publicación del padrón definitivo, y estamos trabajando también desde el Ministerio de Gobierno, que es también una de las responsabilidades que nos han encomendado en la confirmación de la boleta, ¿no es cierto?, que se va a utilizar ese día, que será presentada también ante los partidos políticos para su aprobación, ¿no? Claro. Con una sí, con esa leyenda, se discreta la boleta que se utilizará ese día. Y luego también, ya a última instancia, ya la organización de todo lo que va a ser ese día de votación, ¿no?, que bueno, que va a requerir también todo un tiempo y un movimiento. Sí, sí, el proceso es similar a cualquier elección de autoridad, ¿no es cierto? La escuela ya está definida, que es la escuela primaria número 3, que es la escuela que actualmente se utiliza para cualquier tipo de elección provincial o nacional, con la conformación seguramente de las 7 mesas, que habitualmente tiene San Javier, y bueno, y el horario, por supuesto, también de 8 a 18 horas, como cualquier comisión. Y en este proceso, pensando en esto que decía, que bueno, es como cualquier otra votación, ¿se puede pensar o sectores que puedan hacer campaña por el sí o por el no? ¿Cómo es en ese sentido? Bueno, pensando que haya quien no esté de acuerdo o que quiera... Esa es justamente la democracia que hoy tenemos, que hemos elegido, ¿no es cierto?, como argentinos, ¿no?, el derecho a opinar y a omitir su fe. Y justamente esta consulta viene a eso, a darle la posibilidad a aquellos que no quieran ser parte de este proceso, decimos, de crecimiento y hacia adelante, que nos brinda el gobierno provincial a través de la promulgación de esta ley. Hay gente que quizás quiera seguir siendo comisión de fomento. Yo, como San Javierino, por supuesto, anhelo que mi pueblo vaya creciendo, se siga desarrollando y que pueda tener la herramienta para dar respuesta a nuestros vecinos y a los vecinos que van a seguir llegando, ¿no? San Javier tiene ese potencial, decimos, de revivir desde otros lugares. Muchos vienen a trabajar y un porcentaje importante se queda, se elige a San Javier para revivir. Y además, los hijos, nuestros hijos, que hay una matrícula mayor de 500 alumnos ya en las distintas esferas educativas de San Javier, que eso da el puntapié del potencial de crecimiento piramidal que hoy tiene nuestra población, ¿no? Así que, bueno, yo, por supuesto, voy a ser compañero como una sí. Así es. Bueno, queremos agradecerle muchísimo por estos minutos y seguramente ya acercándonos allí al mes de septiembre y a lo que va a ser esa fecha, seguramente estaremos en contacto nuevamente, bueno, para ver cómo van ultimando todo lo que va a ser ese día de la votación. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Realmente es muy importante poder dar la discusión porque es algo novedoso, como lo decíamos recién, ¿no? Por primera vez tener un padrón de extranjeros en nuestra comunidad, poder actualizar el viejo padrón también, o sea, es un proceso institucional, soberano muy importante, vamos a vivir, así que le estamos poniendo toda la responsabilidad como se merece porque creemos que San Javier va a ser, como bien lo decíamos también, mirado seguramente por otras comunidades para poder también reclamar este derecho que está establecido desde la reforma constitucional de 1988 que lleva la figura de la comuna, ¿no? Para estas comunidades pequeñas pero que ya como comisión de fomento no pueden seguir funcionando y ese estado intermedio entre un municipio que quizás sea una estructura muy grande, decimos, para sostener en cuanto a la política y la estructura, creemos que la figura de la comuna va a venir muy bien y le va a dar ese empujón a San Javier para desarrollarse y a seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias por el contacto. Bueno, hoy charlábamos con Javier Garabaglia justamente en lo que está haciendo este proceso que están llevando adelante para poder realizar este plebiscito, ¿no? Para conocer la opinión de vecinos y vecinas de San Javier luego de lo que fue la sanción de la ley en la legislatura en el que, bueno, da el camino para que San Javier pueda convertirse en comuna. El 9 de septiembre va a ser el día de la votación, 8 de septiembre, perdón, va a ser el día de la votación. Todavía queda un camino y mucho trabajo por hacer como recién escuchábamos, así que estaremos allí en contacto, obviamente, para ver cómo se va desarrollando. Llegó el momento de compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias. Gracias.